La Casa Grande de Sanceda me ha enviado, bueno, imagino que me habrá enviado el kéfir de este mes. Vamos a ver, uy, qué bueno soy, así nos abren las cajas, ¿no? Voy a ver qué me ha enviado, vamos a ver. Me han enviado una semilla de lavanda, hablando de las mujeres rurales. Muchísimas gracias, pues la voy a plantar, la voy a plantar inmediatamente ahora mismo. Vamos a ver qué kéfir me han enviado este mes la Casa Grande de Sanceda. Ahora, toma ya pedazo de queso, esto me encanta a mí, o sea, los quesos de estos me unen locos. La Buti, hoy le voy a meter mano ya. Esto no sé qué será. Dos yogures griegos, una naranja y otro normal, ¿vale? Fenomenal, muchísimas gracias. Vamos a seguir, ¿qué más hay? A ver, no sé si aquí se ve, me han enviado este pedazo de queso, dos yogures, dos tés de kombucha. Creo que ya os he hablado de ellos, ya os hablaré, sino más adelante, por el tema de los fermentos, que soy muy aficionado. Yo creo que por eso hemos empezado a hacer un amigo de ellos. ¿Y aquí qué más hay? Dos kéfir líquidos, uno de cítrico, seto natural. Cebolla caramelizada. Espérate, que creo que la voy a probar ahora mismo. Me falta más kéfir, vamos a probarla. Brutal, pedazo de idea. No sabía que tenía este producto. Esta noche le metemos mano con unas tostas. Me han enviado el kéfir. A ver, son cuatro, son doce kéfir, pues eso, doce kéfir, pues es perfecto para todo el mes. Me han enviado de frutas del bosque, melocotón y maracuyá, frutas del bosque, el natural, el de fresas y otro natural 00. Yo creo que el que más me gusta de todos es el melocotón y maracuyá. Pero bueno, pues ya ves, los lácteos, sobre todo el kéfir, que voy a consumir este mes. Muchísimas gracias a la Casa Sánceda. Con este voy a hacer una recetita. Ya te diré qué receta voy a hacer. Y esto, lo voy a meter mano con unas tostas y esto, bueno, ya sabes lo que voy a hacer este mes. Gracias a la Casa Grande Sánceda. Que tengas un día super fenomenal.